Hola, ¿qué tal amigos? Ya van dos, dos strikes, dos noches consecutivas donde reporteras del Sol de México tratan de hacer quedar mal al subsecretario y van quedando finalmente ellos mal. Y es que la estrategia es mucho muy burda. Sin embargo, ya se revela qué es lo que hay detrás y es un pleito con Notimex, con San Juana Martínez. De esto vamos a hablar el día de hoy, cómo ha estado el toma y daca, el pleito y lo que está reclamando el diario y también lo que dice la directora. Si les gusta la información, gracias por su like, pero sobre todo, la suscripción a este canal. Y vamos a iniciar, retomando lo que fue el segundo momento. La segunda reportera, ya está bastante difundido lo que ocurrió en la primera. Es esta persona que no sabía ni siquiera lo que estaba preguntando y cuando el subsecretario la cuestiona, la propia reportera se quedó sin palabras. Algo similar ocurrió en esta segunda ocasión. Parece ser que era una persona más experimentada porque cuando menos, pues pudo un poco debatirle al subsecretario, pero con resultados también lamentables para el medio y sobre todo, insisto, exigiendo una estrategia muy burda y muy sucia por parte de este medio. Pues tampoco tiene las famosas cuatro Cs, que es claridad, concisión, consistencia y credibilidad. Si pudiera responder estas preguntas y enseguida le hago más, por favor. No me queda claro cuál es la pregunta, veo más bien muchas opiniones. Bien. No le importa entonces que la gente no le crea. Cada quien que opine lo que quiera, por supuesto. Sí, digo, hay quienes hablan, en particular el exsecretario de Salud, los exsecretarios, Chertoripsky, Frank, Narro, hablan de que simplemente no hay manera de creerle a lo que usted plantea. Lo respeto mucho, qué bueno que opinen, qué bueno que estén activos. Aplauden. Igual que cualquier ciudadano, todo mundo debe opinar. Por cierto, no me quedó claro si cuando usted habla de confrontación con los gobernadores, es opinión suya o del editor de su periódico o su periódico, ¿de qué medio me dijo usted qué es? Del Sol de México. Sol de México, sí, por supuesto. O es opinión de estos secretarios, pero bien, todo el mundo. Le pongo un ejemplo, los secretarios de Salud de estos estados que he mencionado, los gobernadores, han tenido diversas reuniones, mañana tienen una más. La secretaria de Tamaulipas, por ejemplo, hoy hablaba acerca de la inconsistencia de datos. Ustedes aquí acaban de reportar un dato, ella dice que tiene casi el doble y se los ha reportado. ¿Qué dice usted a eso? Pues qué bueno que opine. Perfecto. Pero cuál es la pregunta, no me queda claro. Pues qué opina, de que hay datos diferenciados. Qué bueno que la secretaria de Tamaulipas, la respeto mucho, ya he hablado con ella, la invité, de hecho. O sea, usted… Si no tiene más preguntas, dé la oportunidad de las colegas. Yo simplemente le diría, o sea, ni los ve ni los oye. No me queda claro si viene a preguntar o viene a opinar. No, pues eso es pregunta. Es pregunta. La pregunta es… Si no le interesa la crítica. Bueno, la pregunta al final de este diálogo con la reportera es, ¿de qué nos sirve a los mexicanos en una conferencia de prensa para atender la pandemia, la opinión del medio, la opinión del editor, la opinión de la reportera, y si le importa o no la crítica al funcionario? Finalmente, no estamos para hablar de la política y de las opiniones, sino de la información. Eso ya en sí es muy lamentable. Sin embargo, es la segunda ocasión. Es increíble que en dos días consecutivos se presten a este espectáculo estos reporteros. Y bueno, con la paciencia que le caracteriza al subsecretario. Sin embargo, les decía yo, sale a relucir cuál es la molestia, el berrinche, el origen de esta estrategia muy burda y además muy mala. Tienen que mejorar si es que quieren presionar al gobierno y más a un gobierno con tanta presencia social como el del presidente López Obrador. San Juan Martínez hace una revelación también hace algunos días donde pues da a conocer cuál es el problema. Dice la organización editorial mexicana, la que pertenece a este grupo, el diario El Sol de México, tenía una suscripción con Notimex desde el 2014, con mi antecesor Alejandro Ramos, pagando un servicio por 20 mil pesos para surtir a sus 63 periódicos. Sí, tienen muchísimos periódicos en todo el país. Algo absolutamente irregular. Un año después, Ramos le aumentó a esta agrupación, a este grupo editorial, solo 800 pesos. Es decir, en 2015 solo pagaban 20 mil 800 pesos por solo un servicio para sus 53 diarios. En 2016 subió a 21 mil 630, en 2017 29 mil y así. A mi llegada, el 21 de marzo del 2019, dice San Juana, nos dimos cuenta que debería de pagar no solo los 20 mil pesos, 29 mil pesos que estaban pagando, sino 730 mil pesos. Exploramos las posibilidades jurídicas del contrato, acudimos a hablar con ellos varias veces para regularizarse y se negaron rotundamente, pues no, ¿quién va a pagar 700 mil pesos más? Y después de medir las consecuencias legales, encontramos la manera de suspender su suscripción y dar por terminado oficialmente el contrato. Desde entonces han publicado la información del sindicato que tenía secuestrada a la agencia sin contrastar y a su favor, es lo que dice San Juana Martínez. Es en venganza porque le suspendimos su abusiva suscripción dirigido por el editorial que tiene esta cuenta, Taka Inc. ha criticado de manera reiterada la actual administración de Notimex, en particular el saneamiento que implica la transformación de la agencia. Incluso él refiere o ella refiere a una conversación privada que se hizo también pública por parte del medio. Y bueno, el sábado 2 de mayo, también es en estos días, es que todo esto es lo que está relacionado, se sacó esta nota, Notimex, el patito feo de los medios mexicanos. Y es una nota bastante extensa donde viene toda la trayectoria de Notimex en los últimos años y donde evidentemente van llegando al caso de San Juana Martínez. Sobre todo señalando algo, que están cayendo tras la llegada de San Juana Martínez los números de la agencia, sobre todo el número de clientes, han bajado los suscriptores y que también, sobre todo, ahí están las gráficas, por ejemplo, donde viene el número de clientes. Pero sobre todo que también ha bajado el material que se ha realizado por parte de Notimex a sus clientes. Vaya, la producción de noticias y de información y de videos y fotografías y demás. Ahí ponen, por ejemplo, las gráficas del 2018 al 2019, cómo se da el bajón, aunque no es tan grande, pero ellos lo acentúan con las gráficas que utilizan en otras periodísticas, videos, infografías, fotografías y podcast, que no sabía yo que tenían podcast en Notimex. Pero bueno, finalmente es lo que publica en este reportaje, es parte también del pleito entre ambas partes. Y este es también lo que reclamaba, esta venganza, así lo clasifica la propia San Juana Martínez, sobre una conversación, una entrevista que le quisieron hacer por teléfono y donde ella refiere que ya había dado una entrevista previa al Sol de México en el mes de julio del año pasado. Entonces le dice el reportero, bueno, sí, ya le diste la entrevista, pero hay que actualizarla y eso es lo que estamos buscando. San Juana Martínez dice, bueno, es que estas preguntas, pues, son las mismas que me hicieron anteriormente. Le pregunta el reportero sobre la viabilidad y el futuro de Notimex, ella le dice, bueno, pues, claro que no hay ningún problema. Y finalmente también ella lo que refiere es que, pues, hay otras personas, funcionarios de la agencia que pueden contestar estas preguntas. Pero todo está centrado en esto, el argumento del Sol de México es que con la llegada de San Juana Martínez ha bajado la calidad, ha bajado la cantidad y sobre todo han bajado los clientes. San Juana Martínez dice, eso no es cierto, incluso en la entrevista que ella dio a este medio, cuando no estaban peleados, pues, refiere que han subido los clientes y sobre todo que ellos han priorizado la calidad sobre la cantidad. Bueno, eso es parte de lo que se ha comentado. Sin embargo, después de esta también comentarios y argumentos, se envió una carta de aclaración por parte de esta noticia, esta nota, la de Notimex, el patito feos en los medios mexicanos. San Juana envió una carta de aclaración allá justamente al medio, esta es la carta extensa. Y, bueno, lo que señala San Juana es que sobre las cifras de producción de noticias que son públicas, cabe mencionar que la anterior administración inflaba los números, ese es ahora el otro argumento, con números de notas inexistentes, videos e infografías. Los nuestros pertenecen a la realidad, cuestión de fácil verificación en nuestro portal. Entonces, centrados en esto, sobre todo en la cantidad de noticias, dicen, no, pues, miren, sí hemos estado trabajando, solo que antes se inventaban estos datos. Y hubo una respuesta por parte del editor. Me preocupa que no haya tomado en serio la entrevista que le envió este reportero en este diálogo que se dio a conocer. Y, bueno, dice que si, como usted dice, los datos de años pasados están inflados, es responsabilidad de la agencia a su cargo publicar las cifras correctas. Y esa es parte del intercambio que se ha dado, ¿no? Como el Sol, el Grupo Editorial Mexicano, Organización Editorial Mexicana, tenía un contrato mucho, muy beneficioso, donde solo pagaban prácticamente a un solo medio, teniendo 63 periódicos, dice San Juana, les vamos a cobrar más, dice el editorial, ¿no? Pero es que tú estás dando un menor servicio, tienes menor material, pues, qué tanto andas peleando, incluso estás perdiendo clientes. San Juana, pues, obviamente, sigue exhibiendo esta irregularidad. Y ahí en el toma y daca, finalmente, se da toda esta situación. Obviamente, a San Juana le preocupa que estén difundiendo este mensaje, porque menos clientes significa menos ingresos. Y aunque te estés ahorrando este contrato, finalmente la agencia seguirá perdiendo clientes e ingresos. Entonces, también ahí, a ella le dan en un punto blando y se da este encontronazo. Y termina con la reacción absurda, sí, en estas conferencias de prensa. Es decir, el medio, la acción del medio es injustificable, tanto en el contrato como en esto que están tratando de hacer con Hugo López-Gatell. La verdad, no entiendo cuál es el objetivo ni qué es lo que piensan lograr. Y bueno, ya para terminar, ya que San Juana sacó el sable, pues, empezó a exhibir a los que están publicando noticias de Notimex sin contrato, por ejemplo. Adela Michal le comentó en su tuit también que una nota que estaba publicando en su página de la saga es de Notimex y que le invitaban a suscribirse al servicio y pagar por él mismo. O sea, en pocas palabras, que nos esté pirateando las notas de Notimex. Y vamos a ver cuántos tantos más aparecen, entonces, en esta lista que ya tiene identificada San Juana Martínez, que tiene toda la razón. Si se tiene un precio, un tabulador, se tiene que respetar. No debe de haber corrupción. Y evidentemente, pues, también que no lo tome como una lucha personal, ella para justificar algunos números que no son precisamente para presumir. Digo, a reserva de cada quien, insisto, aquí lo que no se vale es que vaya en medio y trate de chantajear, presionar, dañar un espacio tan importante de información como es la conferencia que encabeza el doctor Hugo López-Gatell. Pero bueno, esto es lo que hay detrás. Esta inconformidad, porque ahora tienen que pagar 700 mil para llenar 63 diarios, páginas con información con los reporteros que ya no tienen, seguramente no los tienen. Por eso recurrían mucho a Notimex. Bien, amigos, pues, es todo. Gracias por acompañarme. Les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima.